Y queremos invitar el día sábado, nos vamos en el Moyoximo, sonido fantasma César Juárez, Javier Barbosa, sonido Manhattan, totalmente gratis, Moyoximo Puebla. Lleven sus cascos, lleven sus chalecos, porque ya está duro, bueno, pues bueno, vamos a la música y vamos a bailar un tema en los vencitos, un tema que estrenamos el día de ayer con la gente de San Martín, es Melucan. Vamos a bailarlo, escúchalo, es el grupo Bama Negra. Vamos a bailar. Vamos bailando. Luis Garita, rico, y lo nuevo es Mamba, Negra, hueva. Y eso para que lo goce, tambiéncito, la hermosa. Oye, como dijo, como dijo. Viene con Tamores, vamos bailando. Con quien, Luis Garita. Mamba Negra, rico. Ramos y el Charmin. Y Tamores, rimo. Mamba. Negra. Ligra. Sabor. Bien. Vimos más los zapachitos. Delanco. Venga, el Pako. El Tierra. El Got. Alterman. El Chino. El Chino. Rápido. Hermosa. Aquí estoy. Vamos a hacer escándalos Mucho menos promociones Joder, la farmacia, los más cabrones El peluche, entendemos Casa, chiquita, la mami Que te canso, viñola, el tiro El guapo, perigo, el chino El chico, el suelo, el chaco Volado, el tren, el baño De los angelitos, sección, el suelo Uno saca el techo, las ganas Ahora Vigo, padre, Pikachu Vamos a ver el dominor Toda su fuerza letal ¡Cumbia! ¡Bamba negra! ¡Bando caballero! ¡Biena noche! ¡Toda la gente de Santana! ¡Chaucema! ¡Baila de cumbia negra! ¿Hasta dónde? Baila de cumbia negra Vinge el sonido Vinos de cristal Vino de chalú Montego, puro, pepeo ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, ingeniero! ¡Cumbia, ingeniero! ¡Baila de cumbia negra! ¡Cumbia, ingeniero! ¡Baila esta mangue! F22 El vino, el pájaro, tío de desnale, rubí Niñas formideras, escacos, manchicos y penales El chico, león, ella y la azucena, jana, ricos, lupi, guapo El famoso rato Ya digo el famoso rato, mi niño Hola, José Puto El famoso rato ¿O no se te dio loco otra vez? Vaya, ven unos cambios marbosa Va con 116 Va la rellena Licky, boqui, saco Osito, licky, chiqui, linda, sumo, estuaje Así me gusta verlo bailando Va mi niño en pica Vale Dos malditas El otro Vamos a verlo minor ¿Cómo la baila el laberinto? Dale Baila samanete Baila samanete Esa es un rico mambo ¿Cuál famoso tigre? Daila samanete Son sus chutas, los chutaritas Baila samanete Baila samanete Baila samanete Suben al tambor Suben al tambor Suben al tambor Vienen, salen, salen, vienen Niña sin amor Niña sin amor Baila hermosa El famoso nano Bien sabroso, bien sabroso Aquí está tu rico mambo Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Baila samanete 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 ¡Año y siete meses! ¡Abargo de pelo! ¡Abarso de enero! ¡Siete de enero! ¿Y esa peloncita qué hace? ¿Está grabando? ¡Dale! ¡Para peloncita! ¿Cómo se llama? ¡Baila hasta amanecer! ¡Bala guapísima Jessy! ¡Esta noche! ¡Baila hasta amanecer! Yo pensé que estaba bien alta. ¡Dale! ¡Tapones! ¡Vienes al tambor! ¡Vienes al tambor! ¡Súbese al tambor! ¡Baila hasta los de los hermanos! ¡No cuantas el ritmo! ¡Vienes a dos chotaritas! ¡Lores! ¡Liles! ¡Lana! ¡Lanita! ¡Esta noche! ¡Cantita! ¡Y tres de enero! ¡Vienes! ¡Tú no lo descontra! ¡Job! ¡Dale! ¡Enrique de dicambio! ¡El foco que juega! ¡Diagoniza! ¡Ya prendió ese güey! ¡Diagoniza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mamamamamamamam!